Bueno, vamos a cambiar de tema momentáneamente porque fuentes judiciales informaron que el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez, fue trasladado hoy al centro penal El Renacer luego de una serie de exámenes médicos en el Santo Tomás. La medida se debe a reiteradas solicitudes hechas por el equipo de abogados del exfuncionario. Gustavo Pérez está bajo detención preventiva desde el mes de enero. Gracias por ver el video.